Vecina del municipio de Catepec, estamos aquí a petición de la recomendadora, vecina de ustedes, nuestra compañera Verónica Salas, hicimos un compromiso desde el pasado 5 de septiembre de asignar el 50% de nuestros ingresos para hacer este tipo de actividades. Cada semana llevamos esta jornada de distintos municipios a distintas comunidades de Catepec, ayudando alrededor de 800 o 200 personas en cada uno. Tenemos un conjunto de servicios que les pido, los aprovechen, deténganse en cada módulo, inviten a sus familiares, a sus amigos, para que aprovechen esta jornada. Vamos a entregar un periódico que trae información sobre los programas que hacemos, sobre las distintas actividades legislativas, con la información donde nos pueden encontrar, y estamos a sus órdenes. Hoy debemos de exigirle a los representantes parlamentares que rindan cuentas, para que sirven, que están haciendo en edición a la gente. Y yo le agradezco a mi amiga y a mi compañera que hoy tenga esta iniciativa de darles, de contactarnos, para favorecer a los vecinos de su comunidad. Ojalá que puedan aprovechar esta jornada. Y vamos a dar un fuerte aplauso a la regidora Verónica. Gracias. 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 Gracias.